Amparo era como una segunda madre para mí, es que era una más de la familia. Estas frases son las que suelen decir muchas veces personas que han sido criadas por tatas, por niñeras, por asistentes del hogar, que consideran a esa persona que ha estado en su casa y que con tanto cariño les ha criado, pues efectivamente una segunda madre. Pero ¿qué pasa si cuando esa mujer muere, deja en su, no testamento, sino que deja como una especie de escrito antenotario en el que pide un favor a la familia? Ser enterrada en el panteón familiar de la casa en la que ha servido durante tantísimos años. Ahí es donde veremos realmente si la querían como una madre o si era una más de la familia. Esta es la premisa del favor, la nueva película de Juana Macías, una directora que nos ha divertido mucho en el cine con películas como Embarazados, películas como Bajo el mismo techo donde Sirvi Abril y Jordi Sánchez se peleaban en un divorcio y destrozaban literalmente la casa. En este caso nos va a situar en Barcelona, una familia adinerada, comandada por Gonzalo de Castro, que tiene tres hijos, Isma Cuesta, Diego Martín y Sara Sálamo. Isma Cuesta ha demostrado muchísimas veces que es una gran actriz todoterreno. Lo mismo te hace un gran drama, que te hace una comedia porque tiene una vis cómica, como demostró, por ejemplo, en películas como Tres Bodas de Más. Es Diego Martín, que siempre el pobre será el pijo de a quien hay quien viva. Y Sara Sálamo, que es la parte que menos me convence, en la que me parece que todos los papeles los hace igual y que recurre demasiado al cliché y por tanto no termino de creerme a esta actriz. Pero bueno, el caso es que son tres hermanos de una familia adinerada, siempre veraneaban en la casa, en la costa catalana, en la casa de la familia. Allí es donde estaba el personaje de Amparito, que da vida a Luisa Gavasa y que allí han sido realmente criados. Amparito ha muerto, el padre los manda para que esté la familia presente en el entierro y es cuando van a descubrir esta petición, este favor que pide Amparito, ser enterrada en el panteón familiar. Pero claro, ella sabía, porque los conocía bastante bien, aunque no los hubiese parido, pero sí los había criado, que se iban a negar. Frase textual de la película. Sí, hombre, vamos a llenar el panteón familiar de criados como si fuese una pirámide de Egipto. ¿Qué es lo que hace Amparito también antes de morir? Deja una carta por escrito a cada uno donde va a ajustar un poco las cuentas, a revelar algún que otro secreto que cuando estas cartas sean leídas en alto, pues van a provocar evidentemente una gran variedad de situaciones de donde van a partir la comedia. El favor es una comedia divertida para pasar el rato en el cine, contagiarte con la risa de los demás, porque en el cine es donde mejor se ven las comedias. ¿Podría haber tenido algún momento más de ritmo y que porque se desvía demasiado en algunas tramas de amor? Sí, pero bueno, el favor al final, en definitiva, es una buena película para que salgas del cine con una sonrisa en la boca y con una reflexión. Si a ti esa persona que te ha criado con tanto amor te pide ese favor, ¿tú qué harías? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!